¡Saludos de Jesús Tlaxo Tierra, Chiapas, México! ¡Hola, qué tal amigos! ¡Nosotros somos... Queremos invitarlos este próximo 14 de abril al Gran Global Roller Day! Estamos de la Ciudad de México. Los invitamos para el próximo sábado 14... ¡A presentarles! ¡Fascinador! ¡Fascinador! ¡León! ¡México! Por todo cariño, la banda de acá, Los Diablos Club León-Buenajuato, para todos ustedes, un saludo, ¡hasta pronto! ¡Falcán, chay, Unicent Center! ¡Hola! ¡Somos Pasto Patina! ¡Y les deseamos un feliz día a todos los rollers de Latinoamérica! ¡Chao! ¡Nosotros somos de Torreón, Coahuila! ¡Somos el Grupo Laguna Roller Skating! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Así que saca tus patines, ubica los grupos de tu ciudad y no te pierdas de esta gran rodada continental por América Latina. ¡Los esperamos! ¡Feliz Navidad!